Muchas gracias, muy buen día tengan todas y todos los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en un día tan triste para la Ciudad de México. Y yo sí quiero decir que tres de las cuatro tragedias en el sistema de transporte colectivo Metro han sido durante la administración de Claudia Sheinbaum. Y eso que todavía le falta. Es una vergüenza ver a tantos aliados de la hoy jefa de gobierno poner en sus redes sociales respaldo como si fuese una víctima Claudia Sheinbaum. La víctima no es Claudia Sheinbaum. La víctima son las y los ciudadanos que todos los días se trasladan en este medio de transporte y no saben si van a regresar con bien a casa. Estamos hablando de entre 4.5 y 5 millones de capitalinos que utilizan el metro. Por lo tanto, me parece de lo más indolente que no haya sido capaz la jefa de gobierno de invertirle un solo centavo, sino todo lo contrario. Ha visto la manera de recortar el presupuesto al metro y vemos las pugnas que tiene el gobierno de la ciudad con el sindicato y me parece increíble. Tampoco hemos visto a esos aliados que salen a defenderla dar la batalla en la Cámara de Diputados a la hora de debatir el presupuesto. Desde Acción Nacional hemos insistido en más presupuesto al metro y ellos han votado en contra de cada una de nuestras propuestas. Y ahí está la prueba. Está todo en internet. Ahí lo pueden encontrar. Ellos jamás han alzado la voz para exigir presupuesto para el sistema de transporte colectivo metro. Y yo quiero decirles que la realidad es que la corrupción mata. La austeridad mata. Por eso estamos hoy aquí. Y queremos que la fiscal haga su trabajo. Yo no me voy a dar por vencida, porque estamos presentando aquí denuncia penal contra la jefa de gobierno que tiene abandonada la ciudad. Y no me voy a dar por vencida exigiéndole a doña Ernestina que haga su trabajo, que se haga justicia. Basta ya de justicia selectiva. Basta ya de responder inmediatamente cuando se trata de persecución a opositores. Cuando se trata de solapar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que plagió su tesis. Para eso, esta fiscalía da respuestas inmediatas. ¿Y qué está pasando con nuestros muertos? ¿Qué está pasando con la línea 12? Seguimos esperando 27 personas muertas. ¿Qué está pasando con esta chiquita de 18 años? No tenía por qué morir el día de ayer. ¿Qué está pasando con las dos hermanitas que murieron en la alcaldía Iztacalco por esa coladera destapada? No hay responsables. Seamos mucho más exigentes con el gobierno. No puede ser que haya cero culpables, que haya cero detenidos, que haya cero personas tras las rejas por esta negligencia criminal. Por eso, aquí exigimos que hagan su trabajo. Exigimos justicia para la Ciudad de México. Exigimos autonomía de esta fiscalía. Y sé que dirán, es muy complicado porque son cuatachas y lo hemos visto como la respalda. Pues no importa. Vamos a seguir alzando la voz. Por eso los capitalinos en el pasado proceso electoral votaron por esta alianza, PAN-PRI-PRD. Porque quieren que seamos su voz y lo estamos siendo. Y esto no es politiquería. Estamos aquí porque es nuestra responsabilidad. No podemos quedarnos callados. Y quiero decirles que a través de la Comisión Permanente vamos a exigir que este tema se debata. Porque yo sí creo que es el próximo miércoles. Vamos a exigir que se hable de lo ocurrido, de la tragedia, de la falta de mantenimiento. Que se comprometan los diputados a recursos específicos para el próximo año para el metro. Y este mismo año se puede reasignar también. Hay que exigirlo. Y vamos a estar ahí levantando la voz las veces que sea necesario. Y les comparto que justamente la semana pasada el Partido Acción Nacional, a través de la Comisión Permanente, presentamos un punto de acuerdo exigiendo mantenimiento para el metro. Para que vean que no es politiquería. Siempre estamos al pendiente de lo que ocurre en la ciudad. Con este sistema de transporte colectivo más, porque es el más relevante. Ustedes recordarán que hace algunos años el metro era ejemplo, el metro de la Ciudad de México era ejemplo en el mundo. Ahorita es una verdadera vergüenza lo que está pasando. Y yo sí creo que la señora Claudia debiera renunciar por dignidad. Que se dedique a hacer otra cosa. Porque no ha sabido gobernar en lo absoluto. Que renuncie. Si quiere hacer campaña, que se vaya a hacer campaña. Que siga violando la Constitución. Que siga violando las leyes. Ya será juzgada. Pero si verdaderamente tuviera visión de ciudad y visión de país, se pondría a dar resultados. El trabajo habla por sí solo. Y podría llegar a ser la candidata. Pero no lo va a hacer. Porque aquí tiene hecha pedazos la Ciudad de México. La tiene en el abandono y no dejaremos de denunciarlo. Es Claudia. Es Claudia la culpable de lo ocurrido en la línea 12 del metro. Es Claudia la culpable de lo ocurrido en la línea 3. Y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Basta de justicia selectiva. Basta de corrupción. Basta de impunidad. 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 Gracias.